El Tribunal Supremo garantizará la participación e inclusión de las personas con discapacidad, ancianos privados de libertad y también de las poblaciones indígenas en las elecciones del 2014. Para ello, en el caso de los discapacitados, el ente pondrá a disposición herramientas que si bien es cierto se han utilizado en procesos anteriores, esta vez son mejorados, como la plantilla braille, la plantilla antideslizante y la lupa plana. Ahora la plantilla braille es transparente, es una lámina transparente, de esta forma, donde el punto braille es mucho mejor. El segundo producto es la plantilla antideslizante, esto sustituye a la prensa, la prensa era para las personas cuando tenían problemas motores que se le daba para que pudiera sostener la papeleta y pudiera votar cómodamente. Además, acondicionarán los recintos con rampas en los lugares donde haya gradas. En el caso de los privados de libertad, habrá 21 centros penitenciarios con 30 juntas de receptoras de votos, también 38 hogares de ancianos habilitados y 94 juntas en zonas indígenas. La información electoral estará traducida a cuatro dialectos indígenas para evitar que el idioma sea un obstáculo. A pesar de los esfuerzos, el presidente del tribunal, Luis Antonio Sobrado, admitió que aún falta mucho para lograr una inclusión total, pues solamente cubren el acceso a las personas con problemas visuales y motores. La inversión total de la institución para garantizar la inclusión de esta porción de la población fue de 40 mil dólares.